Les damos la bienvenida a todo el mundo a otra jornada de fútbol encantado que me acompañan en el partido que está por jugarse. Un saludo a Fernando Paloma en compañía de Mario Gémez. En minutos estamos viviendo ya del partido de cuartos de final. En el día de hoy, Ucrania contra la selección de los Países Bajos. Ocho equipos, sí señores, ocho solamente quedan y ya están tocando las puertas de la semi. Ya veremos a ver quién tiene más tranquilidad y quién no tiene miedo a arriesgar. Tiene de nuevo la posesión. Deciden retroceder con el arquero. Ahí está el seleccionado ucraniano con la mocha. Se antepone muy bien en el juego. Lucharell Hertraida. Kory Gakpo. Gran mocha bombeada. El partido que sigue empatado pero siguen construyendo bien el juego. Ole sin cinco. Víctor Tsingakov. Aguanta bien el artiego y se quedó con la mocha. Gakpo. Posi tiene una. Se apura y es posición adelantada. Se quita de nuevo con el balón. Blink. Denzel Dumfries. Ahí va Gakpo. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Se viene, se viene. La va a tener y está. Hay posibilidad. Ojo que la pelota sigue con vida. Si era peligro ya se ve en blanco y negro. Como este de dos partes llegamos a la mitad. Holanda arranca la segunda parte del partido. Frenkie de Jong. Entrega la pelota Holanda. Esa pelota casi llega. Mala recepción. Vamos al lateral. Se frenó todo en la jugada. Odre. Y ahí se viene. Tira la chance. Con toda la presión se queda con la pelota. Xavi Simons. Alex Sinchinko. El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Con esta pueden pasar arriba. Gran atajada pero sigue con vida. Sigan con. Maravillosa jugada. No logra mantener la posición. Van Dijk. Frenkie de Jong. Ahí va Blind. Cinco minutos y el resultado ya será oficial. Ambos equipos necesitados del impulso de la grada para poder terminar este partido. Las dos hinchadas están intentando de que sus equipos ganen. Hay emoción en las tribunas y en la cancha. Se escucha el final del partido. Es empate. Hay tiempos extra. Ya está preparado el cambio. Se vienen los tiempos extra. Habrá suficiente energía en ese tanque para ir a buscar el partido. Se vienen los tiempos. Se, en el partido. Se, en el partido. Xavi Simons, Memphis, Corey Gakpo Y míralo cómo avanza con la pelota Pero la defensa logra frenar el peligro Oportunidad a balón parado tras la falta Intervención del arquero, la manda arriba del arco Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba Se fue la primera parte del tiempo extra Y aún no se sacan diferencia Nos vamos al arranque del segundo tiempo extra 15 minutos, Fernando, quedan para que termine el partido Y sin embargo estos siguen corriendo Memphis Tiene la pelota y cuenta con opciones Gakpo Esta pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó En seis minutos más se termina el tiempo extra Aleksandr Sinchinko Es suya la pelota Tras la igualdad Penales para decidir el partido Empieza la tanda de penal y el primero en aparecer Ya se encamina a patear Así lo convierte Preparado ya para patear esta pera máxima O una máxima pena si no lo convierte Qué bien le pegó esa pelota El jugador que mira fijamente a la pelota La pelota que ni lo quiere ver No sabe ni cómo le va a pegar Si le va a pegar un bombazo que Tapa el penal Grande Ahí está Preparado Dispuesto a hacer el penal Y bueno me parece que va a estar un poco tocado Anímicamente después de fallar el penal Aparecen los flashes ya Como si faltaran Ingredientes para ponerlo más nervioso Qué bien ha clavado ese penal Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora Ha clavado el penal Tranquilo y sin problemas Lo habrá probado durante la semana muchas veces Le penal y vuelvole Le penal y vuelvole Le penal y vuelvole Lo habrá probadocer Lo habrá probado durante la semana Lo habrá probado Anto Sobre